Este monumento es el rollo y está a la entrada del peral. Es donde antiguamente ahorcaban a los condenados. Y este es el marco. Al lado de nuestro monumento de rollo tenemos el centro social, que se encuentra arriba de la cera de la metanografía y abajo se realiza la guardería. Ahí está el centro social, los servicios sociales y ahí está el consultorio del médico. Este es el antiguo puente romano y el antiguo lavadero. Aprovechando el agua que venía, lleva ahí también a las mujeres que van aquí. Y ahí se puede meter la limita de nuestra comunidad. Y ahí se puede meter. Esta es la plaza del pueblo, donde antiguamente había un peral en el centro, pero que ahora no está. Allí está situado el ayuntamiento y ahí al fondo se ve el monumento de los mayos. Y esta es una de las casas señorías. Este es el monumento que en mayo se canta a la Virgen del Espino. Y los mayeros cantan a la Virgen del Espino. Esta es la iglesia del peral, Nuestra Señora de la Asunción. Es del siglo XV y destaca por su retablo. Vamos a pasar, te lo enseño. Este es el Cristo crucificado que se saca en Semana Santa en la cruz. Allí vemos a la derecha el retablo. Y aquí vemos a Nuestra Señora de la Corazón, que también se saca en Semana Santa. Aquí está nuestro línico, que se saca en Semana Santa el domingo de resurrección. Y también destaca por el artesanado del techo. Es artesanado de botella. Ya ahí está el otro retablo que hicieron en la de pasado. Para bautizos. Aquí podemos ver la biblioteca municipal y la ludoteca. Y ahí, como vemos, ahí arriba, encima de la puerta, el escudo del peral. En la izquierda está el hormo hueco. A la derecha, el rollo. Y abajo, el puente romano. Vamos, vamos a vivir, que os la enseñamos. Aquí podemos ver la biblioteca del peral con el centro de internet. Y nuestra bibliotecaria. Y esto también era antes la antigua escuela. Esta es la ermita de Sancomo y San Damián. En nuestros patrones de pueblo, que venimos a sacarlos a la profesión el 27 de septiembre. Esta es la piscina del peral. Se abrió hace ocho años. Y como podéis ver, es muy grande y está muy bien cuidada. Estas son las pistas nuevas del peral. Y aquí jugamos nosotros, nuestros amigos, al tenis, al fujito. Y esta la han abierto este año. Aquí es la plaza de toros del peral, donde en septiembre vienen los toreros famosos de toriar. Y aquí es donde se sientan las autoridades. Esta es la casa, señorías, que ahora pertenece a la familia Luján. Y nuestra antigua maestra doña Dori nos la va a enseñar. A la familia de caballeros. Dori nos la va a enseñar. 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 Dori nos la va a enseñar.